La Vereda Careta viva de un pueblo con dolor Primero fue Pitico y sus muchachos Puchilo con su gran inspiración El pobre río rodea los tablados Es Chirimino que toma la canción El pobre río rodea los tablados Es Chirimino que toma la canción Tibio febrero de siestas musiqueras Sin el remedio de la felicidad Los sensibleros poetas orilleros Llegan la flor al barrio que se va Pueblo divino, gorrudo sabalero Brindo contigo, préstame el corazón Quiero el secreto del hombre de tu río El fino de Berija, el oro y su tambor Pueblo divino, gorrudo sabalero Papel picado, botijas bajo el sol Sigue tu lucha de pan y de trabajo Que el tamboril se olvida y la miseria no Que el tamboril se olvida y la miseria no Escuchen bien Lo que voy a decir Y ciertas cosas Y ciertas cosas que en mi vida viví Supe aprender muchas otras Que me hicieron muy feliz Pero no, no sentí el candor del señor Nunca lo pude entender Si es así Si es así Mi cuerpo vibra cuando me van a morir No tocaré en las calles Mi pierna es pierna Ni no es mi voluntad Como imantado Por una extraña fuerza Los tambores se alejan Tocando y yo siempre detrás Me avergüenzo de ser Negro y no tocarlo De sentirlo por dentro Y nada más Ni pensar Que son casi veinte años Me preguntan lo que es un candor Y no sé contestar Si es así Así, así Si es así Como son falto y sin miedo Si es así Si es así Si yo pudiera producirme en el misterio que el candor me encierra Si me enseñaran tan solos con paz Por mi guitarra yo les juro que lo aprendo Y me pongo en el misterio que el candor me encierra Si me enseñaran tan solos con paz Por mi guitarra yo les juro que lo aprendo Y me pongo a tocar en la casa como un rebroma Si es así Si es así Si es así Si es así Lamento de barrios pobres, el tambor carnavalero Me doblan los corazones, el contagio de febrero De las orillas al centro viene un mensaje En la brisa y un hechizo en el ensueño Que va a romperse en la risa El pincha en una cabriola multicolor Subió al tablado del cielo con su fierro Lo vio borracho de luna como subió Por un sendero cerece decir adiós Bajo un choviste de brujo Y en su cristal alegres por su reinado los niños van Revientan el empedrado, la fantasía de los negros Refiqueteando descalzas, las cálizadas de mi pueblo Jocosos rotos cambiados por el pincel de la magia Unos con diablos pintados y otros diablos El pincha en una cabriola multicolor Subió al tablado del cielo con su fierro Lo vio borracho de luna como subió Por un sendero cerece decir adiós Bajo un choviste de brujo Y en su cristal alegres por su reinado los niños van Las cálizadas, las cálizadas, las cálizadas, las cálizadas Adiós juventud No puedo esconder las ganas Adiós juventud, las ganas De volver a salir A marcha camión A grapa y limón Me queda un verso por decir Antes de partir Adiós corazón Adiós carnaval El tiempo no pasa en vano Adiós barrio sur la mano Pero cuando fue fue Por desconvención Por un botón Un nuevo cementerio Le parece bien Adiós al cual Adiós al talud Adiós corazón Mi cuerpo ya no responde Adiós juventud ¿A dónde? Voy a ir si no estás Parezco un guerrón Adiós juventud Que triste quedó Con el recuerdo de un disfraz Que no sirve más Adiós malabú Adiós carnaval Adiós juventud Prometo volver entero Adiós carnaval Espero recorrer de una vez Cantarle al rigor Cantarle al rigor Nuevo cumple Nuevo cumple Hasta que el rolo del tambor Hasta que el final Para el reloj Cosa que veo Aloj Aloj Hasta que el reloj